A bordo de una moto lineal lanzaron explosivos a un canal de televisión en Ica, destrozando el frontis de este medio de comunicación. El atentado quedó registrado por las cámaras de seguridad. Eran las cuatro de la madrugada, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una moto lineal a los exteriores del canal de televisión Cadena Sur Noticias de la ciudad de Ica. De pronto, uno de ellos prende un explosivo y lo lanza a la puerta de este medio de comunicación, logrando que en cuestión de segundos explote ocasionando grandes daños materiales. Esta no es la primera vez que esta empresa de comunicaciones sufre este tipo de atentados por parte de los delincuentes. Tan solo dos semanas atrás, las cámaras de seguridad captaron cómo estos zampones llegan en una mototaxi para dejar un perro muerto que estaba envuelto en una bolsa. El comunicador Gastón Medina, quien es propietario de este canal, manifestó que desde que anunciaron los actos de corrupción del gobierno regional de Ica, habrían comenzado este tipo de actos. Luego, posteriormente a eso, recibimos un aparato floral con un sobre con dos balas. La policía al final archivó el caso porque no había mayores elementos. Hace unas semanas nos llenaron la puerta de excremento, después nos lanzaron pintura roja en la puerta del canal. Hace diez días, degollaron a una mascota, a una perrita, y la mataron en la puerta del canal con una nueva forma de lamentamiento. Pero lo que ya, evidentemente, pasó los límites es este acto terrorista de dinamitar la puerta del canal. Hasta el lugar llegaron varios agentes de la Policía Nacional para recoger todas las evidencias, incluyendo las cámaras de videovigilancia, que ayudarán con las investigaciones de este caso y a dar con el paradero de los responsables.